Tengo un negocio para ti, dices, el negocio soy yo y crece Más que caso like, como se casen en noviembre En la inspiración del jueves, busqué cambiar mi vida en breves Canalizando todo lo que sé, eres el rey de la web Me acabo en tu capuz, comeme los huevos Yo soy ya 43 más duro, todavía con la misma moto Será que picar el cepo, tiro del hilo, tres cosas o tu polo polo Si no me nota como Tomini, no me toco la materia Pero veo que tú sí, yo sé, déjame a mí, te voy a hacer famosín Tío, que puras moñas siendo suyas, fuera de mi pantalla Y a ti a ver, sí, le daba a esa la maripela Era fácil, y bajas en casa de la primo blog Yo creo que lo tuve, muy sofisticado, jugué de carrete Rolito de viejo y perfecciones El hijo puta me puso un rey Yo quería meter goles para ser futbolista Hay que ser un buen atleta Y sigo mareando hoy, tengo una sola pista Y siempre esto es conmigo, el artista Defiende posición, bonito, no por maestro Desde la misma, el fútbol, para el otro, para los lindos Y siempre esto es el viejo, el viejo, el viejo, el viejo, el viejo Me hizo, el viejo, el viejo, el viejo, el viejo, el viejo Y aquí al poder, no se vio perdonar a todos Solo me dan los curiosos Y le había sido temeroso Hasta convertirme en rata Soy casi perro viejo Me veo como médico en el queso Pero sin tramas La noche es con su vida, mi vida es una La chiste que nos va y cuando me churrea El chiquillo, mamá, la abuela y demás familia Primero, la primera que es el venda Si me piden cita, mi cabeza es surtrenda Me llamo la noche, te amo, no creces bien Me jura, pula, no lo leí de la vida Una, pula, una, la, 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 la Los embajores, más que el puto, plus, de un minuto La chiste que me piden cita, mi mente es el venda Te veo como médico, pero yo Pero yo, tú no tienes mucho Y yo no había sido ruido No había sido tu venda de primera copia No te vio por favor Pate en la sala, pa' en la, que me dio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!